Hola amigos, ¿qué tal? La Federación Nacional de Fútbol de Honduras piensa en el futuro. Aunque todavía no se ha disputado la Copa Oro y Diego Vázquez sigue en el banquillo, ya se encuentra analizando carpetas de un posible sustituto. Esto ante los últimos resultados que han cuestionado el trabajo del argentino. Vázquez tiene contrato con el conjunto hondureño hasta que finalice el campeonato. Pero aunque no es oficial, un sector de la comisión de selecciones no estaría de acuerdo con el trabajo del sudamericano y es por eso que su salida sería un hecho. La selección de Honduras se ubica en el grupo B de la Copa Oro 2023 junto a México, Haití y Catar, en lo que es considerado el más difícil y en el que los centroamericanos tendrán un desafío complicado. Gracias también Diego Vázquez, estamos muy también expectantes a lo que se podría hacer en esta Copa Oro. ¿Cómo ha analizado Diego a estos rivales, especialmente a México y Estados Unidos, que por cierto se vieron en un amistoso y empataron con un resultado 1-1? Sí, bueno, ayer jugó México, ahí lo estuvimos viendo, tiene jugadores de la liga local. Bueno, ya hemos enfrentado a Poca anteriormente cuando estaba en Notagua, él estaba en Cholo. Ayer jugó 4-2-3-1, tiene jugadores rápidos, bueno, por la banda el gol lo hizo Antuna y bueno, pero no citó a los legionarios por una cuestión lógica que no era fecha FIFA, era una ventana que jugó con jugadores locales. Todos los rivales son complicados, lógicamente es un grupo bastante fuerte y bueno, esperemos estar bien, estar a la altura y hacer un buen torneo. No solo México, sino Haití, Haití también es fuerte y bueno, Qatar ya lo enfrentamos anteriormente en Marbella, ya lo conocemos, cambió de técnico, ahora Queiroz me imagino que va a cambiar algunos detalles, me imagino que va a pensar en la generación que va a disputar la eliminatoria para el próximo Mundial. Entonces bueno, todavía antes de la Copa Oro hay fecha FIFA, vamos a tener seguramente dos o tres amistosos anteriormente y bueno, a partir de ahí. La selección de Honduras de Diego Vázquez en el grupo de la muerte y también se conoce en las ciudades donde estará instalada. Cabeza de serie en este grupo, Daniel, te saludo con gusto, México. Segunda selección que salió, Haití. Tercera fue la selección de Honduras que Carlos Plumer Fagón termina dándole la suerte a la H. Y la última, la invitada, la dueña a la que está pagando este torneo en esta edición 2023, Qatar, siendo así el grupo de la muerte. Hola, ¿qué tal Jenny? Amigos de las plataformas digitales, a Honduras le tocó bailar con la más fea, porque donde hubiese estado Qatar, ese sería el grupo de la muerte. Los otros tres cupos del último bombo eran selecciones preliminares como Guyana, Guayana, San Quincey Nevis y islitas así. Entonces donde le tocara a Qatar, iba a ser el grupo de la muerte y justo le cae a Honduras que además tendrá que enfrentarse a México. Está mejor rankeado Haití que Honduras, por eso Haití sale en segundo lugar y Honduras en tercera colocación. Ese partido, Jenny, entre Honduras y Qatar será clave para identificar quién acompañará a México en la siguiente ronda. Sí, de acuerdo. Hay que decir que algunos datos estadísticos de los enfrentamientos contra los mexicanos no supera México, obviamente, en cuanto a números obtenidos. En el caso de Haití, bueno, son 19 partidos que se han jugado frente a los haitianos, 12 triunfos para los hondureños, 6 empates y 6 triunfos para los haitianos. Y luego, bueno, Copa Oro, hay dos victorias catrachas, por cierto, sobre una haitiana. Tampoco es que tenemos una mega superioridad, eso sí decirlo, por eso considero que a Honduras no le irá nada bien. Y lo tercero, bueno, finalmente contra Qatar nos hemos enfrentado en tres compromisos, algunos amistosos, incluyendo Copa Oro 20-21, 2-0, que terminan ganando los Qataris, recuerdo muy bien en esta fase de donde termina encontrándose la selección hondureña. Y bueno, así es como ha quedado. No superamos a ninguno de los tres rivales, a excepción de Haití, en esta fase de grupos. Así que los grandes favoritos aquí en México, la selección de Qatar, incluso por el momento de Honduras siendo objetivos. Daniel, amigos, me parecería que podría firmar de nuevo un último lugar. Sí, que es lo que no quisiéramos, ¿no? Pero en base a ranking, en base a niveles y en base a la actualidad de la selección de Honduras, podría ser la bicolor hondureña colocada en la última posición de este grupo. Va a ser imposible arrebatarle prácticamente un triunfo, un empate a México. Qatar puede ser ahí donde podemos pellizcar un par de puntos y en teoría, en teoría, basándonos en historia, deberíamos ganarle a Haití, pero basándonos en realidad, un triunfo contra Haití sería celebrado. Qué complicado ese grupo, Daniel. Complicadísimo. Sí, fíjate que aquí algunos como Alex López dice por acá, Honduras, Haití y Qatar tienen las mismas opciones, México es superior. A mí me parece que a Qatar, no hay que ponerlo al nivel de México, pero sí en un nivel superior, los Qatarí han tenido un buen proceso después de la Copa del Mundo, si antes de su experiencia mundialista dieron de qué hablar, ¿no? Hasta en estas instancias de semifinales de la Copa Oro anterior, yo te lo digo, hey, cuidado con esta selección qatarí, que a mí me parece llega con un mejor momento. Recién me escribí algo, alguien de la Federación de Fútbol de Qatar, porque en la edición anterior de Copa Oro estuve cubriendo obviamente el torneo, cruzamos algún tipo de información y me decía, estamos felices por el grupo que nos ha tocado, nos volvemos a reencontrar con Honduras y yo le ponía, bueno, nosotros no estamos tan felices, porque obviamente ha sido una fortuna para ellos y para los mexicanos tener que, me parece estar en un grupo relativamente accesible para ellos, complicado y de la muerte para nosotros. Para la gente que nos está preguntando y está conectado a Estados Unidos, esa información que estaremos validando, pero Honduras estaría jugando nuevamente en Houston, porque fue la sede del grupo de la H en la edición anterior, bueno, estaría jugando en Houston, en Santa Clara y en Phoenix, de nuevo en Phoenix, donde perdió frente a la selección de México, lo recordamos muy bien, así que, bueno, Honduras entonces, Houston, Santa Clara y Phoenix en la fase de grupos. Sí, ahí le va a tocar jugar contra estas selecciones complicadísimas y con lo de Qatar, Jenny, que es el rival a vencer, no hay que quedarnos con aquella Qatar que fue la peor raranqueada en la Copa del Mundo, sino con la selección que fue campeona de la Copa asiática, sí, por encima de Japón, por encima de Corea del Sur, que son potencias a nivel asiático y que clasifican a octavos de final o cuartos de un campeonato mundial. A esas selecciones derrotó Qatar, contra esa Qatar nos vamos a enfrentar. Qatar, señores, está intentando armar un proyecto para que su selección en todos los campeonatos mundiales participe y destaque. Es un proceso que va paso a paso y que, pues, lastimosamente siempre le ha tocado enfrentar Honduras tanto en la edición anterior como en esta. Así que Qatar, Qatar, es que Qatar, Jenny, es la clave y yo lo veo demasiado difícil. Sí, 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 porque no nos vamos a comparar con México, no estamos claros. Vamos a repartirme porque la gente de Centroamérica también está conectada con nosotros, como Rodrigo Chávez, pero está como le fue a Guatemala. ¿Te parece si repasamos todos los grupos en el grupo A? Estados Unidos como cabeza de serie, Jamaica, me parece que ahí son las dos candidatas a avanzar, Estados Unidos y Jamaica. Luego se ha ubicado Nicaragua del fantasma y el ganador que va a salir de la preliminar 9, que sería Curazao, San Luis Nieves, Guyana o San Martín. Cualquiera de estas selecciones estaría en este grupo accesible de verdad para los norteamericanos. En el grupo B, ya hemos hablado, grupo de la muerte, México, Haití, Honduras y Qatar. Los grandes favoritos, México y la selección de Qatar. En el grupo C, que es el grupo centroamericano, con el denominado moderno clásico centroamericano, Costa Rica, Panamá, El Salvador y el ganador de la preliminar 8, que sería o podría ser Martinica, Santa Lucía, Surinam o Puerto Rico. Grupo centroamericano, está claro este. Lástima que un centroamericano de entrada queda fuera. Bueno, casi en todas, de verdad. Y en el grupo C, que yo lo denominé Grupo Mantequilla, Canadá, Guatemala, Cuba y el ganador de la preliminar 7, que sería Trinidad y Tobago, Guadalupe, Trinidad y Tobago, Guadalupe, Guyana o Granada. Ahí pienso que va a ser Trinidad y Tobago versus un grupo para los canadienses, súper accesible y aquí me parece que Guatemala de Tena daría la gran sorpresa al clasificar a la siguiente fase. Sí, tremendo grupo al que le tocó a Guatemala, porque Trinidad y Tobago, si es el que clasifica, que parece ser el favorito en la preliminar 7, no viene bien, viene de tumbos, no ha participado de buena forma en el torneo caribeño.